El canal estrena un documental sobre una persona muy querida por todos. Con Vecino rendimos homenaje a Omar Gutiérrez, un comunicador que revolucionó la televisión uruguaya. Así fue, señoras y señores. Y Daro estuvo conversando con Christian Font, que fue el relator de esta historia, y nos cuenta algunos detalles. Así que este mano a mano de Christian con Daro empieza ahora. Lunes, 14 a las 21 horas después de Telenoche, finalmente, después de varios meses de trabajo, vamos a emitir Vecino, el legado de Omar. Un programa documental que venimos preparando con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, muchísima dedicación, y que yo creo que es uno de los tantos homenajes posibles, que merece un personaje que nos es común a todos, que nos es transversal a todos, y que dejó una huella muy grande en la cultura popular uruguaya. Con figuras de todos los canales, de todos los ambientes que te puedas imaginar, nosotros recién veíamos una cosita, que es increíble también ver cómo él juntaba todo. ¿Cómo editaste todo esto? Porque yo pienso, yo a veces hago tres notas por un informe, y me rompo la cabeza para dejar que y no. Todo lo que tiene Omar en su haber, me imagino que de haber sido... Ahí el mérito grande se lo lleva nuestro visualizador, Germán Dennis, una fiera, Germán buscando archivo, hay cosas realmente imperdibles, hay muchísima información, hubo un rastreo de archivo muy exhaustivo también, archivos de muy diferentes procedencias, muy diferentes formatos. A ver, él estuvo 19 años acá, entonces pasó... Pasó de todo. Todas las tecnologías pasó, más o menos. Y con algunos momentos increíbles, de un hombre que, como vos decías, reunía, hacía que se encontraran diferentes universos, de diferentes géneros musicales, entrevistados de distinto pelo, de distinto partido, de distinta procedencia. Omar era un hombre que unía, y ese yo creo que es el mayor legado, y también creo que en ese sentido Vecino cumple con la función de retomando las prácticas de Omar, de abrirle la puerta a todos. A pocos días de las elecciones, por ejemplo, Vecino trae de vuelta una instancia de Omar con siete presidenciables al mismo tiempo, en el año 1994, donde, entre otras cosas, les pide a todos, digamos que en los años que siguen, en los cinco años que siguen, todos se unan para salir adelante como país. Eso es increíble. En un momento que yo a veces lo pienso, que todo el mundo dice, no, viste que el laburo, o en los medios, o en la televisión, que te pisan la cabeza, que mirá que es difícil. Y este hombre le abría la puerta y hacía que la gente también creciera dentro de su trabajo. Él le abrió, hizo crecer figuras que hoy por hoy son profesionales de la comunicación. Pero en todos por todos. No, a ver, acá por de igual a igual, entre muchísima gente, pasó Petro Valencki, Liana da Silva, Gaspar Valverde, Carolina García, Mariano Pagliari, Gabriela Lavarello, es impresionante, la lista de nombres es impresionante y me estoy quedando corto. Y bueno, muchos de ellos están, porque ahí te cuento de los entrevistados, entre otros, bueno, son, por el lado de la música, tenemos a Jorge Nasa, representante del Palo Roquero y muy afín a De Igual a Igual, un gran amigo, al igual que Aldo Martínez, que lo visitó tantas veces como cantante de grupos tropicales, pero que además lo interpretó en el último carnaval con Nazarenos, por allí está el Colegio Narelli, que hoy por hoy conduce, digamos, lo que es el legado, el programa de los sábados, claro, Daniel Venturini, sonidista del canal, sonidista de Omar, desde el año 93, si habrán tenido algunas aventuras, y por allí están también, este, Carolina, perdón, Liana da Silva, Petro Valensky, Gaspar Valverde, Mariano Pagliari, son quienes, este, prestan testimonio para el programa. ¿Se te piantó en algún momento un animón? ¿Se te apretó el corazón editando en algún momento, viéndolo? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, y en estos, bueno, acaba de terminar hace un ratito un pase del programa para compañeros del canal, productores, este, vino el equipo de Agitando, se dieron una vuelta las chiquilinas, antes de ir al aire, se dieron una vueltita a pispiar también, este, Sofi, Vale y Adriana, y la verdad que primó la emoción, nos reímos mucho también, este, pero primó la emoción sobre todo, porque bueno, este, lo extrañamos mucho también. Lunes 21 horas después de Telenoche, es imposible que alguien que esté viendo esta nota no se plante a la tele, y no se plante frente a la pantalla del 4 a ver esto, ¿no? Ah, yo lo voy a ver, me encanta, yo lo voy a ver, vos también, yo lo voy a ver, abrazado de un po, como veo allá atrás, maestro, un placer, daros como siempre, felicitaciones por el gran laburo de todas las tardes, a todo el equipo, vamos y vamos, chau chiquilina, nos vemos en un rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!